Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux y en este episodio vamos a aprender a instalar XAMPP. Primero que nada hay que saber qué es XAMPP. XAMPP es un servidor independiente de plataforma, lo que quiere decir que podemos instalarlo tanto en Windows como en una Mac, como en este caso en Linux. Y está conformado por Apache, que es el servidor web, por MySQL, que es la base de datos, y por dos intérpretes de lenguajes de script, que son PHP y Perl en este caso. La ventaja evidente en este caso al instalar XAMPP es que cuando lo instalamos ya tenemos estos cuatro componentes y no tenemos que estarlos instalando uno por uno. Lo primero que hay que hacer para instalarla es descargarlo y bueno, estoy en su página oficial y en la parte para Linux, les dejo el enlace en la descripción del video y damos clic en la versión más reciente, nos lleva a esta página y de esta página se realiza la descarga. Cuando termine su descarga vamos a tener este archivo. El paso que sigue es propiamente instalarlo, entonces vamos a abrir una terminal y en la terminal vamos a escribir sudo para tener derechos de administrador y el comando para descomprimir este paquete, que en este caso es tar, xvfz y el nombre del paquete, que en este caso es xamp-linux-1.7.4 que es la versión tar.gz. Escribimos también guión c para cambiar el directorio en el que se va a descomprimir y especificamos el directorio que en este caso debe ser opt. Damos enter y nos pide la contraseña. Mientras escribimos la contraseña no se va a ver pero la consola, la terminal si la va a estar detectando. Terminamos de escribirle y damos enter y bueno, se descomprimen todos los archivos necesarios y todo lo contenido en el paquete. Cuando termine ya tenemos instalado xamp, pero hay que correrlo. Para esto vamos a escribir la ruta de xamp y el comando start. Damos enter. Todo esto debe ser con privilegios también. Entonces anteponemos la palabra sudo y damos enter. Ya está corriendo y la manera más fácil de comprobarlo es escribiendo en el navegador que queramos http dos puntos diagonal diagonal localhost. Damos enter y nos aparece la pantalla principal de xamp. Ahora nos toca escoger el lenguaje, en este caso español y bueno ya está xamp instalado en nuestro sistema. El siguiente paso es que debido a que instalamos todo de un jalón, por así decirlo, pues hay ciertas vulnerabilidades de seguridad que tenemos que arreglar. No hay contraseñas o hay contraseñas establecidas por default, etc. Entonces nos toca establecerlas a nosotros. Para esto especificamos de nuevo la ruta y ahora escribimos el comando security. Damos enter y bueno, nos dice que debemos de hacerlo como administradores. No se les olvide. Escribimos de nuevo la ruta y el comando security. Ay, me equivoqué otra vez. Es optm. Y ahora sí vamos a enter. Dice que si queremos establecer las passwords, le decimos yes y establecemos las contraseñas. Igual no se ve, pero la consola sí las capta. Falta otra. Y en este caso es altamente recomendable que la contraseña sea distinta. Listo. Ahora sí ya tenemos instalado xamp al 100%. Ya lo podemos correr y ya podemos trabajar con él. Pues esto es todo por el video del día de hoy. Es una guía para instalar xamp. Espero que les haya gustado. Espero que les hayan servido. Y ya saben que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, la pueden poner en el cuadro de comentarios. Yo soy Amet Alvirde. Esto es el Guapo Linux. Y si vives en el DF y no estás viendo esto desde Ubuntu DF, te recomiendo que visites la web que es ubuntudf.org. Somos una comunidad de software libre. Y obviamente nuestro objetivo es hacer de este conocimiento a la gente y distribuir todos nuestros conocimientos. Compartir Ubuntu o alguna otra distribución de Linux. Y bueno, en la descripción les dejo más datos. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Yo soy Amet Alvirde. Esto es el Guapo Linux. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.